Triple X, par de guachas bucares En este regate y con Diego al garete Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, ua, 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 guata Yo lo que quiero es una gata, guata, guata Tengo par de gatas que mando la mata Que me piden pa' cata, me dicen papa Quieren placa, placa Nunca sea placa, o mandela más, o mandela más Ey, ¿cómo era el tema de este Daddy Yankee con Nicky Jam? ¿Cómo decía? Yo lo que quiero es una gata Pa' fumar la mata, que le guste arca Y yo lo que quiero es una nalga Para el placa, placa, para el placa, placa Y yo lo que quiero es una gata Pa' fumar la mata, que le guste arca Y yo lo que quiero es una nalga Para el placa, placa, ey Quata, kuata, uva, uva, guata Quata, este es pa' que mueva la gata Quata, kuata, uva, uva, guata Guata daca, guata daca, guata daca Fote fresca, parra de té, fote fresca, parra de té, guata guata uva, uva, uva. Fote fresca, parra de té, fote fresca, parra de té, guata guata uva. En Argentina recarteo, en Chile toma chupeteo, media vuelta. Siente el pegoteo, ya está suelta, para el baile teo y de vuelta. Quiere fumeteo, 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 fumeteo. En el año hace booty plan, plan, cuando lo paro hace. Y me gustan los palantes, suena un pam, 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 pam. Ni la cama suena ratatatatatatatata. Me cansé. Joder. Yo lo que quiero es una gata pa' fumar la mata, que le guste arca. Y yo lo que quiero es una nalga pa' el placa, placa, para el placa, placa. Y yo lo que quiero es una gata pa' fumar la mata, que le guste arca. Y yo lo que quiero es una nalga para el placa, placa. Ey. Guata, guata uba, uba guata Guata, este pa' que mueva la gata Guata, guata uba, uba guata Guata daca, guata daca, guata daca Dote fresca, párravate, dote fresca, párravate Guata, guata uba, uba, uba Dote fresca, párravate, dote fresca, párravate Guata, guata, uba, uba guata Estás escuchando el sonido de Franco Sorcery La J y la M Díselo, Yonat Mix